bienvenidos a un episodio especial grabado en vivo desde la ciudad de mexico yo soy erika de la vega y esto es en defensa propia en defensa propia es presentado por saute kia ok oigan felices que estén acá que hayan aceptado esta invitación este porque bueno fíjense que estas conversaciones para vernos hacia adentro para reconectar entre nosotras las comencé hace mucho tiempo y yo sé que muchas han aprendido como yo en defensa propia y yo quería hacer este episodio súper importante para mí hacerlo este episodio especial porque oye son esos temas que son como la clave de la médula espinal de todo cambio de toda reinvención que son las creencias limitantes yo pensaba que estaba condenada a pensar a sentir y actuar durante toda mi vida este como lo hacía y era terrible porque ya yo no quería seguir siendo como era yo no quería seguir viviendo la vida como la estaba viviendo pero no sabía que lo podía cambiar poco a poco me fui dando cuenta que bueno quizás si se puede ver la vida de otra manera vivir de otra manera y fui a terapia comencé a leer otras cosas comencé a escuchar podcast comencé a preguntar y me di cuenta que si puedo cambiar yo podía cambiar mi manera de pensar de ser de actuar de percibir el mundo de ver que la vida no estaba en contra de mí sino a favor y yo como yo puedo hacer esto esto es una barbaridad que maravilla y comencé a hacerlo comencé a aprender comencé a aprender de estas herramientas comencé a hablar de mis miedos no también de mis vulnerabilidades y me di cuenta que yo no era lo que pensaba y muchos a veces piensan pero porque si tú antes te caías bien y eras chévere yo también pensaría que era chévere pero para mí fue una liberación pensar diferente saber que no soy mis pensamientos y saber que puedo crear otro tipo de emociones en mi vida y otra realidad porque además aprendí que lo que es adentro es afuera es decir que todo lo que yo estaba viviendo era creado por mí yo era mi propia enemiga por eso es que este podcast se llama en defensa propia entonces bueno como comunicadora decidí hablar sobre esto para mucho para mucho fue shocking para mí también lo fue pero estaba hablando de una verdad desde una autenticidad desde desde esas ganas de unir a una Erika que hacía stand-up pero por otro lado estaba desmotivada de la vida necesitaba cazar esas dos personas y lo he logrado hacer la verdad y quise contar esta historia muchas personas estaban como que en el mismo lugar que yo eso fue sorpresa para mí y así fue en defensa propia que comenzó estas conversaciones para hablar con mujeres de cómo estamos haciendo nosotros para vivir una vida mejor una vida más amable sin tan sin darnos tanto golpe sin enjuiciarnos tanto y tratar de ver el mundo diferente entonces bueno yo creo que la columna vertebral para reinventarse es poder cambiar nuestras creencias limitantes un concepto nuevo para mí parece una cosa medio vudú pero poco a poco me dio dando cuenta que todo eso que pensamos todo eso lo que nos decimos de nosotras mismas las historias que nos contamos todo eso es mentira lo que pasa que no nos damos cuenta porque vamos en automático y hay una cantidad de herramientas para poder cambiar ese discurso que tenemos adentro esa conversación esa pelea que tenemos dentro de nuestra cabeza y por eso quise traer hoy a tres mujeres que son expertas en herramientas facilitadoras en herramientas que nos ayudan a cambiar lo que existe en nuestro cerebro y poder vivir desde otro lugar una de ellas la primera que voy a presentar es a Haru Skárcega mejor conocida como Haru Healing si aplausos ella es especialista en sanación energética y facilitadora certificada de conciencia que bella bienvenida Haru que lindo tenerte aquí ajá con cuidado le sigo presentando regina marco ella es coach de vida maestra de meditación y yoga bienvenida regina vivió siete años en la india después se fue a vivir cinco al valle hace años que no viene un cine así que fíjense lo que hemos logrado pero lo lindo de regina es su autenticidad de toda esa enseñanza que trajo de la india y de todo lo que ha aprendido traerla a esta vida moderna a este mundo real y con su proyecto de espiritual rebelde que me encanta ese nombre y por último quizás ya la conocen porque la vieron en defensa propia Arlín Solodotkin bienvenida Arlín Arlín es especialista en liderazgo positivo bienestar organizacional bienestar social en psicología positiva tiene más de 20 años de experiencia y es directora del certificado en estudios de la felicidad en alianza con el Happiness Studies Academy Arlín no sé si vieron el episodio con ella pero el episodio con Arlín es clave para una vida feliz además que Arlín lo cuenta todo tan fácil verdad este la cosa es aplicarlo hace poco lo volví a ver y qué divino tener esos episodios y esas conversaciones para volver una y otra vez para recordarnos que nosotros somos los creadores de nuestra propia felicidad esto puede ser maravilloso para algunas personas y puede ser un poco asfixiante para otras porque dicen yo no quiero tanta responsabilidad que otros se encarguen de mi felicidad verdad pero yo creo que voy a comenzar por primero agradecerles por venir son mujeres que admiro que sigo que escucho que aprendo y uniéndonos yo creo que nos ayudamos a reflejarnos en nuestras propias experiencias de vida ver cómo aplicamos tantas herramientas que hemos aprendido porque yo creo que la y sabemos todos que la clave es ponerlo en práctica que eso es lo difícil la teoría está súper pero ponerlo en práctica es otra cosa entonces primero bienvenidas y yo no sé que quiera contestar esta primera pregunta pero yo quiero o quizás las tres me definan qué son las creencias limitantes a ver para mí las creencias limitantes es cuando tienes un pensamiento y este pensamiento lo solidificas se vuelve una creencia y entonces después de que esto se vuelve una creencia se vuelve parte de tu vida entonces funcionas respiras actúas basado en esa creencia lo cual después se vuelve un punto de vista y tu punto de vista crea tu realidad no al revés sencillito ¿no? sí sí es así es increíble porque como que se enquistan esas creencias limitantes para ti Regina para mí una creencia limitante es cualquier punto de vista que tenemos sobre cualquier fenómeno sobre cualquier situación y que creemos que eso es una realidad absoluta porque aquí estamos esto está pasando aquí estamos sentadas en una misma situación pero cada quien lo está percibiendo distinto pero en el momento en que tú dices esto que yo estoy percibiendo es la realidad ahí ya creaste una creencia y es limitante ¿por qué? porque de tener unas posibilidades infinitas la estás haciendo chiquita y eso bueno aquí es algo muy sencillo a fin de cuentas no importa tanto que están pensando de lo que pasa acá pero eso lo hacemos con nuestras relaciones con nosotras mismas con nuestro trabajo con lo que podemos lograr y entonces en vez de tener todas las posibilidades abiertas nos cerramos a una excelente que bueno increíble cada una de las definiciones y tú Arlín pues realmente las creencias limitantes tienen que ver con estos pensamientos que hacemos propios y creemos que son la única verdad hay pensamientos o creencias limitantes que nos ayudan aunque parezca paradójico porque realmente nos pueden ayudar a ver de qué manera podemos vivir y bajo qué parámetros si yo digo creo en que no debo de tomar cosas ajenas esa creencia también está de alguna manera poniendo un límite a mi conducta sin embargo son las creencias que de forma inconsciente se vuelven más fuertes que creemos que son propias y no sabemos ni siquiera de dónde las adquirimos a veces nuestra familia, nuestras vivencias, experiencias de nuestra infancia o culturales las hacemos propias sin saber si estamos de acuerdo o no y definitivamente implican una limitación en tanto que dictan mi vida sin decir o sea sin saber de dónde vienen ni el por qué ni para qué bueno y eso me lleva entonces a preguntarte lo siguiente ¿cómo las identificamos? son tan silenciosas, creemos que son nuestra verdad nos definen tanto, definen nuestra vida y nuestra realidad que identificarlas creo que es como el foco central ¿no? ¿cuál es esa conversación? yo sí me he pillado a veces o me pillaba a veces pensando en voz baja esas cosas así como que yo siempre estoy sola haciendo todo porque es que pero es una conversación tan bajita que identificarlas así como atajarlas como que ¿por qué yo siempre estoy diciendo eso? si eso es mentira o ¿por qué decimos no puedo? porque yo siempre me caigo al final y no logro las cosas o sea son tantas esas creencias que nos decimos que ahí está el meollo del asunto ¿cómo identificarlas? pues creo que es un proceso de conciencia de darte cuenta de que existen ¿no? eso es como dicen el primer paso que existe en la vida de la conciencia es ese punto de realización en donde dices me estoy tropezando con la misma piedra cinco veces, diez veces y de pronto parar y decir ¿por qué me está pasando esto? ¿no? y poder verdaderamente tomar responsabilidad sobre nuestra propia vida para crear lo que estamos esperando y lo que soñamos tú hablabas mucho ahorita de esa posibilidad de crear en tu vida profesional en tu vida personal porque estas creencias afectan el todo ¿no? entonces el hacerlo consciente siempre es el primer paso y es la introspección y es escuchar esas vocecitas y no verlas como algo casual sino empezar verdaderamente a decir ¿a qué me está llevando? ¿estoy obteniendo los resultados que estoy buscando o están dominando mi existencia? la meditación es una herramienta que te ha ayudado me imagino si yo era lo que justo iba a decir ¿no? yo vengo de un entrenamiento en meditación estar siete años en la India y con los maestros tibetanos entonces una forma muy poderosa de empezar a ver tus pensamientos es a través de hacer una práctica de meditación de shamatha con un objeto de referencia ¿no? cualquier meditación en donde tienes un objeto de referencia tu mente se mueve y regresas a ese objeto ¿no? que normalmente es la respiración pero puede ser un mantra o una visualización eso empieza a hacerte muy consciente de cuántos pensamientos estás teniendo y llega muchísima gente súper frustrada ¿no? de Regina es que yo quiero aprender a meditar pero no puedo dejar de pensar no sirvo para eso y es de no 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 tienes que dejar de pensar tienes que ver que estás pensando y en cuanto te das cuenta que estás pensando estás trayéndolo finalmente estos 60 mil 70 mil pensamientos que traemos al día la conciencia la luz los empiezas a ver te empiezas a dar cuenta que tiene una conciencia que ve estos pensamientos no eres el pensamiento y a partir de ahí empiezas a poder a tener libertad es decir que pensamientos ahora quiero seguir porque si los necesitamos no quieres apagar el músculo de pensar si es algo que funciona el problema es cuando lo haces inconsciente cuando crees que eres el pensamiento y te estás contando cualquier historia y vas tras de ella ahí no hay libertad me encanta eso una vez hablé con una neuróloga una neurocientífica que decía que la mente no suprime el pensamiento a la mente la tienes que ayudar para que sustituya el pensamiento o sea le tienes que dar otro para que piense en positivo y algo yo escuché bueno yo te sigo Haru y sé que eres de las que en parte de tu práctica de la que se propone pensar otra cosa diferente porque lo bonito de todas estas maestras que están sentadas aquí facilitadoras es que la vida igual la viven como nosotras se les viene igual siente que las atacan igual pero tienen las herramientas para cambiar completamente la sensación la percepción y la manera de vivir porque saben ya cómo hacerlo porque son los especialistas entonces Haru cuéntame cómo sé que te siguen viniendo esos pensamientos que no te funcionan para nada pero sabes perfectamente cómo sustituirlos bueno la mejor forma para reconocer tus creencias limitantes es uno escucharte todo el tiempo como que yo en lo personal por ejemplo cuando voy al banco cuando estoy no sé con alguien y de pronto empiezo a percibir como estos pensamientos que me hacen sentir pesada o sea como limitada de cierta forma por ejemplo cuando vas al banco y de pronto te dicen no se puede y si te das cuenta la mayoría de las veces cuando alguien te dice que no se puede volteate a ver a ti y generalmente tú puedes tener un si quieres sutilmente esa creencia limitante de que no se va a ser un problema que va a ser complicado y entonces siempre o sea generalmente tú eres un ser energético entonces por ejemplo si todo el tiempo estás aunque no te des cuenta pensando que las cosas van a ser difíciles los demás van a reaccionar ante eso por ejemplo cuando tú te estás juzgando los demás van a reaccionar ese juicio y te van a decir lo que tú has estado pensando y te va a molestar porque tú lo tenías antes y ellos solamente están reaccionando a ti es lo mismo con las creencias limitantes y cómo vas creando tu realidad entonces en los lugares donde te sientas estancado o veas que que hay algo que te está pesando porque claro no es ligero vivir desde el no se puede no es ligero vivir desde va a ser difícil va a ser complicado entonces una herramienta que a mí me funciona es la del interesante punto de vista yo lo que hago es repetírmelo y así me lo voy como desolidificando ok interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que soy una idiota interesante punto de vista que tengo el punto de vista que soy una idiota y entonces eso se va cambiando y puedes poner otra cosa por ejemplo aquí es cuando lo sustituyo ok todo lo que me impida reconocer que soy brillante lo destruy lo descreo y rápidamente quiero contar que yo antes cuando cuando lanzaba mis clases siempre me llegaron estos pensamientos de y si no se vende y si nadie va y entonces yo misma o sea me echaba una hora si quieren pero de ok todo lo que me impida reconocer que esto es mentira lo destruy lo descreo y desde ahí hay cosas hay creencias que se quitan para siempre y hay otras que igual y otras las están sosteniendo entonces tienes que ver cuál es la siguiente y cómo lo hago yo haciendo una pregunta o sea qué creencia en este momento me está limitando y la que te llega al momento el tema es que muchas veces dudamos de nuestras propias como tomas de conciencia y entonces qué tal si no es la respuesta correcta lo que te tiene que llegar qué tal si simplemente es lo que te tiene que llegar y ya tal cual sí eso pasa mucho esto es parte de la práctica de access consciousness sí de access consciousness y fundamental o es lo mismo fundamento es una certificación de access consciousness donde aprendes miles de herramientas entonces access consciousness para aquellos que todavía no han escuchado esta herramienta me imagino que muchas sí se escuchan el podcast y se están metidas en esto pero los que están escuchando de repente ¿puedes explicarnos? sí claro access consciousness o acceso a la conciencia son herramientas energéticas para ser más consciente y que puedas cambiar cualquier área de tu vida son herramientas tan fáciles que mucha gente ni siquiera no las hace por lo mismo porque a mucha gente les gusta complicarse la vida y esperar que los astros les digan qué hacer pero access tiene como herramientas que literal desde que dices interesante punto de vista algo se cambia y como que la energía todo es energía al final y físicos cuánticos explican esto pero como que muchas veces vas cambiando tu energía y no te das cuenta o sea por ejemplo en el momento en el que eliges ok ya no me voy a limitar más ahí estás cambiando tu energía con esa elección entonces al principio access lo que haces como que vas cambiando la energía con estas herramientas muy sencillas que al principio porque no te des cuenta pero conforme más práctica y más percibes la energía más lo puedes reconocer ¿sabes qué me llama la atención? que las tres tienen su historia vienen de un sitio determinado han tenido sus experiencias y todas han tenido bueno esta historia sé Haru de tu parte tu diagnóstico de depresión clínica desde pequeña Regina sé que tú también decidiste un día para otro dejarlo absolutamente todo porque sentiste un llamado de la India después que llegaste casualmente a una clase de yoga y Arlín yo conversé contigo en el kit de emergencia en defensa propia y también me dijiste que has coqueteado mucho a lo largo de la vida con sufrir por los demás por la injusticia y que eso te ha llevado quizás a unos síntomas no sé si depresivos o no pero te han entristecido a lo largo de tu vida entonces mi pregunta es se tiene que llegar tú sabes a vivir experiencias de baja vibración de tristeza de depresión de querer salir corriendo de buscar una salida sabes de tocar fondo para ir a buscar estas herramientas las cuales ustedes fueron y se han especializado a lo largo del tiempo yo creo que puede venir desde dos lados puede venir a partir del del sufrimiento a partir de una decepción y a decir como es que no funciona esto es lo que yo creía de repente no funciona y se te derrumba y entonces buscas algo distinto o en mi caso fue distinto fue a partir de tenerlo como todo y tener 25 años y decir tengo todo lo que se supone que tenía que lograr la carrera en la tele el novio juventud belleza la familia como que todas las piezas y de todas formas estaba ese vacío entonces era de y ahora qué me quedo así 60 años más o sea ya esto es la vida digo me faltaba tener hijos que es parte importante de meterle ahí un punch pero pero no no era o sea si había sufrimiento porque no había una satisfacción profunda pero creo que muchas veces también algo que duele más es justamente cuando pareces tenerlo todo y aún así no encuentras ese gozo y esa satisfacción y entonces que está mal en mí soy una malagradecida que está mal y vas a eso también te puede llevar a buscar más profundo sabes que se me hace muy interesante lo que dices porque digo tuve la posibilidad de conocer de cerca a Martin Seligman por ejemplo que es el creador de todo este nueva rama de la psicología que es la psicología positiva y él es una persona muy pesimista y él sufría y él dice mi vida era miserable en muchísimos aspectos y empezó estudiando el desamparo y empezó estudiando el pesimismo y después dijo espérate estamos desperdiciando el 50% de la experiencia humana en la psicología por enfocarnos en la patología y es importante retomar las fortalezas las virtudes del ser humano y cómo crear y maximizar las oportunidades pero él sigue siendo como es es más feliz por así decirlo pero sigue batallando y hoy en la mañana justo tuve la oportunidad de platicar con Talven Shahar y me decía él bueno y lo comparte en sus libros pero justamente decía que pues él eligió estudiar el tema de la felicidad porque tenía todo como tú lo estás diciendo estudiaba estudiaba en Harvard tenía los recursos necesarios para estar ahí la familia tenía como pues las capacidades el apoyo y demás y se sentía profundamente infeliz entonces yo creo que es parte del ser humano yo creo que no hay una sola persona en el mundo que no suframos no existe nadie que ya encontró la fórmula y le va a durar para siempre o sea la búsqueda de la felicidad es algo que que estamos constantemente buscando que se puede siempre potenciar si yo les pregunto ¿quién de aquí es feliz? y alzan la mano ¿quién de aquí quiere ser más feliz? todos entonces realmente es eso o sea no hay un límite todos queremos ser más felices pero ¿quién de aquí ha sufrido? todos todos claro y ¿quién de aquí sufrirá eventualmente por una u otra cosa? entonces hay que darnos el permiso de abrazar nuestra humanidad porque no creo y eso sí eh más que creer me parece que la vida es una historia que vamos construyendo paso a pasito que tienes un hijo y no sabes lo que implica y ahora el dolor de un tercero lo sientes como propio entonces eh yo yo te iba a agradecer por pensar que nosotras ya tenemos las herramientas todo el tiempo pero adiós agarrado por la chiva se dice exactamente no entiendo que sí obviamente la vida se va presentando como se presenta eh la diferencia es como tú te la tomas y eso pues lo dice todo el mundo ¿no? sí lo que yo sí creo es que cada vez se pone mejor o sea esa es otra mirada distinta o sea a que uno se crea no cada vez se pone peor estoy más vieja se me está cayendo en las rodillas este se me está olvidando todo no sí o sea no yo sí creo que conforme más te comprometes contigo y más por ejemplo en lo personal yo más hago las herramientas más yo no yo no vine a sufrir y o mucho tiempo sufrí pero yo elijo no hacerlo más y no lo digo desde este lugar de evadir lo digo de que puedo ver las cosas desde un espacio totalmente diferente ajá y si ves las cosas desde un espacio totalmente diferente puedes ver cosas que antes no veías por ejemplo yo hace poco fui de viaje y siempre que viajaba antes era como este como ay angustia de voy a perder el vuelo y porque así me enseñaron así mi papá era así de me fui un día al baño y mi papá creyó que ya me habían secuestrado entonces toda mi vida era así y esta vez que viajé fue como todo con tanta facilidad gozo y gloria que es el mantra de access y dije wow o sea nunca había vivido esto porque para mí cuando trabajas en tus creencias limitantes para mí es como cuando estás en un videojuego que vas desbloqueando niveles y vas desbloqueando cosas o sea yo la vida que tengo ahorita yo nunca la había vivido antes y lo que ves que cada vez se pone mejor no quiere decir que no enfrente cosas no quiere decir que no no tenga que no vaya a cortar o no se vaya a morir alguien mañana y no vaya a sentir feo pero tengo las herramientas y sé que al tener las herramientas puedo tener más facilidad con eso porque lo he vivido y que cada vez más que cada vez más te vas creciendo y expandiendo y yo lo veo mucho con mis plantas o sea mis plantas las tienes que cambiar de maceta porque ya no caben en una entonces vas cambiándolas y lo mismo va pasando con nosotros vas creciendo y cada vez quieres más y cada vez quieres ser más feliz obvio porque no eres la misma persona que fuiste ayer o sea es imposible que te pongas la ropa que te ponías cuando tenías 5 años pero eso no quiere decir que lo tengas que hacer desde este lugar de sufrir que claro yo sé que hay mucha gente que le gusta sufrir y está perfecto porque estamos acostumbrados a sufrir estamos acostumbrados a sufrir a sentir ansiedad a vivir la vida con miedo porque así no así lo aprendimos y así y justo eso quería decir como que es que nadie nos enseñó o sea y yo lo veo con mis papás o sea mi papá siempre me dice es que la vida no es fácil es que la vida no es fácil claro porque su vida no fue fácil y yo creo que la vida es con mucha facilidad porque yo así lo elijo y así va a ser siempre porque yo me comprometo conmigo que así sea y cuando tengo momentos en los que que me pasó hoy en la tarde en los que estoy con mil cosas y si están complicando las cosas igual y yo elijo si en ese momento quiero estar de malas o de buenas si estoy de malas no tiene nada malo pero es como ok igual y es demasiada energía igual y ya lo cambio o a veces si quiero estar de malas como cuando te enojas con alguien y te quieres volver a enojar y piensas en esa persona y lo disfrutas pero entonces lo reconozco estoy disfrutando estar enojada quiero estar enojada y me vale y ya después cuando no quiero lo cambio y ya si es que no eso no tenemos la conciencia de que podemos vivir una vida mucho más simple a nivel emocional y vivirla sin sufrimiento porque a mí una vez más de una vez me ha pasado como que porque yo no tengo un susto sí o sea porque estoy tan tranquila y no estoy pensando en el futuro y qué es lo que tengo que hacer más adelante y me angustia no estar angustiada porque en esta realidad tienes que estar angustiada para es más es como quién tiene el problema más fuerte yo es que mi mamá y después me asaltaron y es como competencia de quién tiene el problema más fuerte porque en esta realidad nos enseñan a relacionarnos desde ese lugar no digo que no sea verdad sí pero cada quien elige cómo quiere vivir bueno como decía Arlene al principio hay ese tipo de creencias que nos salvan de ciertas cosas y como que nos protegen claro y hay creo como dos tipos de sufrimiento también el sufrimiento que vives y experimentas como lo que decías Haru cuando pues la muerte de un ser querido o cuando sucede algo que está fuera de tu control y que te afecta profundamente y el segundo nivel de sufrimiento es toda la interpretación que nosotros le damos a lo que nos sucedió y cómo vivimos esa experiencia exacto donde casi te haces harakiri y te y te quitas la costra una y otra vez y vuelve a sangrar y otra vez y que sí estamos muy acostumbrados en nuestra sociedad muchas veces a ese tipo de vida ¿no? donde al que sufra más le damos un premio más grande de alguna manera y donde como decías tú Regina otra vez donde vivir bien y sentirte que tienes todo te genera muchas veces culpa y no podemos a veces disfrutarlo y que puede tener que ver con también creencias limitantes que que impiden el que uno sienta a plenitud y bueno tiene que ver con con otras cosas también claro porque además estás programado para ver siempre lo que te falta ¿verdad? uno está programado a ver en lo que carezco la plata que no tengo la pareja que no tengo el tiempo que no tengo este lo lejos que estoy y que no puedo estar con con la familia o sea siempre la carencia y un cambio de de bueno de ver las cosas es bueno qué tal y miras lo que tienes ¿no? que es difícil voltear esa mirada y hay veces hay que yo lo he dicho muchas veces hay que fake it yo a veces me he sentido ridiculísima viendo a mi alrededor las cosas que tengo cuando en verdad estoy sufriendo y quiero estar allá del otro lado este pero pero tienes que practicarlo para que se convierta realmente en un hábito y después sin darte cuenta se convierta en una manera de ser porque como tú me dijiste una vez Arlene las neuronas se siguen creando y el cerebro va cambiando hasta que envejecemos y yo te dije ay gracias a Dios gracias a Dios porque si tenemos el chance de cambiar esa programación no estamos condenados como nos enseñaron y a cambiar nuestra realidad yo me acuerdo que mi papá me decía es que Regina esa no es tu realidad ubícate y a mí me salía fuego decía entonces ¿qué? o sea así ya me voy a quedar para siempre ¿de qué hablas? pues si no es mi realidad la hago mi realidad y se acabó ¿no? y así me fui a la India y viajé y saqué dinero o sea manifesté dinero de todos lados y te voy a atajar ahí porque voy a seguir contigo en eso una cosa es tomar la decisión de voy a ser feliz no voy a estar en sufrimiento y otra cosa es la acción porque en esta cantidad de herramientas que nosotros tenemos y a mí me ha pasado yo esto lo he hablado me he sentado con Alejandra Llamas y le he dicho desmenúsame el pollo me he sentado con muchas de las que me han pasado porque me confundo en el pensamiento positivo si voy a ser feliz la simpleza de la vida todo llega con facilidad gozo y gloria y todo lo demás y hasta dónde me activo o sea ¿cuándo me activo? es ¿cuál es la acción? la acción es la acción me va a llegar solo lo tengo que buscar estoy forzando las cosas y me vuelvo papilla ¿no? entonces eso que estás diciendo es importante porque tú tomaste una decisión tuviste la voluntad de vivir la vida diferente pero tomaste acción sí y ¿sabes qué? mucha gente me pregunta y háganse esta pregunta por eso se las comparto oye Regina ¿no te da miedo dejar toda tu vida como la conocías toda tu seguridad irte completamente sola a la India sin saber qué ibas a hacer allá o de qué te ibas a mantener? sí pero me daba mucho más miedo quedarme así estancada por el resto de mi vida entonces no no fue de valiente o sea era me daba más miedo lo otro o sea como esto es la vida y ya no quiero más y eso fue lo que a mí me impulsó y me impulsó una y otra vez a tomar esa acción ¿no? después cuando igual estaba embarazada soy mamá soltera con mi bebé venía de llegando de viajar siete años y de repente estaba embarazada no tenía casa no tenía nada ¿cómo? llegaste embarazada de la India así de la así como así del Tíbet así a Paril y era de no yo no quiero vivir en la Ciudad de México o sea yo quiero vivir en el bosque con mi hijo o sea yo visualizaba la realidad que quería crear para mi hijo y para mí y así agarré y me fui y la creé otra vez pero cuando esas creencias limitantes del dinero el tiempo y la famosísima y no te da miedo o sea esas acaban con todo entonces hay que aprender a sentir ese miedo que se siente muy similar a la emoción el miedo y la emoción de hacer algo son están como muy pegados y en vez de irte con el miedo agarras la emoción como impulso para crear una nueva realidad y sucede ¿y cómo mantenerla a la hora del primer imprevisto? ¿cómo mantener esa emoción? que no se te vaya que sea lo suficientemente fuerte para que se mantenga yo me acuerdo cuando estaba así llevaba como cuatro meses en la India según yo tenía dinero como para un año pero no me sabía administrar entonces me duraron como cuatro meses y mi papá me acuerdo de ver un mail así de todo el mundo estaba esperando que yo ya me regresara ¿no? había apuestas de cuánto iba a durar uff y mi papá así de bueno pues no sé si ya checaste tu estado de cuenta pero ya no tienes dinero si quieres te presto para que ya te regreses te quedan 100 dólares y me acuerdo así de estar deshecha junto al ganges y decir no me importa cómo pero el dinero no va a acabar con mis sueños y tomé como esa decisión de fondo y dije yo no me voy a regresar y a partir de ahí o sea con esa convicción que tú tienes mueves y las cosas se manifiestan y me quedé siete años más hasta que ya me harté y me harté y me harté y me tembló y pasó de todo pero me quedé todo el tiempo que quise y pude generar toda la abundancia que quise para manifestar esa vida pero cuando la dudamos cuando tenemos la limitante del tiempo el dinero y si no te da miedo ahí acabas ahí se acabó el sueño Haru en tu caso la acción es que creo que si no eliges no puedes ver posibilidades porque lo que hacemos es como bueno entonces dime que me va a ir bien porque entonces si me va bien si lo elijo pero si me va a ir mal pues no lo voy a elegir pero eso nadie te dice o sea entonces yo lo que creo es que vas formando este músculo de elegir elegir y es como tan sencillo como no sé si se te acaba el dinero ok qué requiero hacer ahora y entonces yo me acuerdo cuando cuando yo empecé y que tenía literal 200 pesos en la cartera fue como no no sabía lo de las preguntas en ese entonces pero me acuerdo que hice una lista de whatsapp y empecé de hola doy sesiones de esto y lo mandé y fue como yo elegí hacer eso y por eso igual y llegaron no sé tres clientes en ese entonces y después con esos clientes yo recuerdo que les decía tengo unos paquetes de sesiones buenísimos que vamos a trabajar el dinero el no sé qué ni me acuerdo que me inventé pero fue como y entonces yo te o sea sabes o sea y fue como yo tenía que confiar en mí no me quedaba de otra o sea fue como si no no tengo dinero y entonces me acuerdo que eligieron trabajar conmigo y y pude ver en ellos de lo que yo era capaz me entiendes porque iban iban como creciendo y todo pero pero si yo no hubiera hecho eso y yo tenía pena tenía pánico me sentía humillada porque tampoco iba a ir con la gente decir no tengo dinero me dedico a esto y no tengo pues no y entonces esto fue hace ocho años no pero fue como y de que eran las que eran las sesiones de teta healing de teta healing pero y yo en ese entonces no tenía dinero porque porque tampoco me gusta o sea no me había dado cuenta que tenía muchas creencias limitantes respecto al dinero porque en esta realidad y en esta parte como en de energía y espiritualidad es como está mal no y y entonces a lo que voy es que como vas a la acción por ejemplo desde que estás pensando tonterías te frenas es como cuando estás comiendo una pizza si ya no quieres dejas de comer es lo mismo aquí dejas de pensar esas cosas y puedes empezar a hacer otras cosas yo me acuerdo hace un año puse un negocio que se llama cocana que es un estudio de masajes faciales y entonces literal cocana este se estaba chupando todo el dinero de mi negocio principal y yo ya me veía viviendo bajo de un puente pero entonces yo entonces cuando empezaba a pensar eso fue como no o sea yo sé que lo que lo que yo he estudiado y yo sé o sea yo sé que eso es verdad pero entonces cuando dudaba de mí entonces me ignoraba y sólo sólo escuchaba lo que me iba a contribuir porque porque hacemos más pesado lo que ya es pesado porque si si sabes que es pesado decirte no sé que eres fea porque te lo sigues diciendo pero a veces uno no puede parar ese pensamiento es de práctica es de práctica obviamente yo no yo no podía hacer esto yo no podía hacer lo que hace un año lo que hago ahora pero es de práctica y cómo lo haces entonces en ese momento por ejemplo cuando estás pensando esas cosas te puedes hacer una pregunta y esto es verdad no es como y ni siquiera tu punto de vista es verdad porque tú lo vas construyendo o sea yo me acuerdo que mi papá me decía que el dinero no crecía en los árboles y yo me hice la creencia que sí crece en los árboles de verdad entonces ya ok todo lo que me impida reconocer que sí entonces es como de práctica yo sé que no es fácil pero yo prefiero hacer esto a estar sufriendo prefiero hacer el trabajo a sufrir entonces es de práctica bueno hay una hay un lema que yo me llevé de la conversación con Arlene que es la felicidad cuesta trabajo que parece un oximorón parece una contradicción porque como la felicidad va a costar trabajo bueno yo cuando lo escuché por primera no lo veas tú pero ya hablé mucho no diga sí creo que igual ese es un punto de vista también que por ejemplo no es que cueste trabajo pero si requiere compromiso porque es como cambiar el punto de vista de que te está costando trabajo entonces si lo cambias es como ok igual y si requieres tiempo y energía pero es más que nada compromiso y cuando cambias el punto de vista de que te va a costar trabajo y que vas a sufrir es como es como cuando tienes que mandarle un mail a alguien ok y te da flojera mandar el mail y llevas desde el lunes queriendo mandar no lo mandas y te sientas lo haces y fue la cosa de un minuto porque más tus pensamientos era lo que te impedía mandar ese mail es lo mismo con todo lo demás eso te carcome es un peso que uno se decide tener encima hasta que finalmente tomas la acción y no es verdad no era verdad que era lo hiciste en un minuto dígame con esto pasa mucho con los impuestos ajá si no les pasa que tú ahí alargas y alargas mandarle la información al contador a mí me pasa cuando lo mando es wow so amazing pero pesa más la creencia de que es más allá de eso y el miedo a la finanza a tu desorganización todas esas creencias que hay atrás no obvio pero sí está mal formulado porque es el peso de las palabras obviamente y uno tiene que aprender a hablar tenemos que aprender a hacer todo niñas o sea desde a hablar y pensar diferente y pero más o menos por ahí iba la lo que decíamos que la felicidad es una cuestión de voluntad uno tiene que crear una vida que te dé felicidad y ya no esperar que nada ni nadie venga a darte la felicidad o sea cuando yo escuché ese pensamiento la primera vez como que me molesté porque dije vemos a los niños ¿no? recién nacidos o bueno no recién nacidos pero al poquito tiempo y la felicidad te viene fácil y te ríes y disfrutan y también lloran y también hay una expresión emocional y de ahí la importancia de darle cabida a todo ¿no? pero si quieres construir una vida con mayores niveles de felicidad tienes que hacer el esfuerzo intencional porque es muy fácil que nos que nos jalemos hacia abajo que la conciencia colectiva que de pronto no es muchas veces no induce a mayores niveles de felicidad hay gente que está totalmente adicta a las noticias sabiendo que me deprimo me enojo y no se trata de no saber qué es lo que sucede pero muchas veces te vuelves adicto porque esa conciencia colectiva de alguna manera te jala hacia abajo entonces tienes que saber elegir tú lo dijiste muy bien mi vida es mi responsabilidad si no me hago responsable del pensamiento que está pasando por mi mente o sea y finalmente tomamos decisiones o aun si no tomamos decisiones estamos siendo responsables de no tomar las decisiones ay que bueno eso y eso es bien importante porque si cuando hay conciencia tomas decisiones conscientemente y muchas veces decimos ay yo no quiero tomar la la decisión que lo tome la vida que la vida me diga que lo que venga que lo que venga pues no o sea eso también es una decisión y algo que también es importante es que cuando estamos caminando por la vida con ese miedo que llevas dentro con esa ilusión y esos sueños que mencionó también Jaros es importante reconocer que el miedo o la emoción si la transformamos ahí va a estar y te agarras de la mano y caminas con todo y el miedo de tu lado o sea alguna vez escuché como te vuelves más valiente pues valentando porque tienes que ser o sea no puedo imaginarme ser valiente sin hacer cosas diferentes sin tomarme riesgos sin atreverme entonces lo mismo con la felicidad lo mismo con todas las decisiones que tenemos en la vida como las vas haciendo pues con todo y tu inseguridad con todo y tu baja autoestima y conforme vamos atreviéndonos vamos como recuperando mensajes que nos brindan una nueva forma de ser te reflejan algo diferente de ti que tú no pensabas que eras capaz o que tenías y al atreverte a hacerlo recibes ese feedback del mundo esa retroalimentación voy a hacer una pausa en esta conversación para hablarte de las ventajas del Kia EV6 muchos saben que es un nuevo concepto automóvil es innovador es práctico para el día a día pero lo más importante es que es eléctrico tú sabes que los carros con funcionamiento eléctrico son muy populares hoy en día en todas partes del mundo porque ofrecen grandes beneficios para el medio ambiente y también para el propio conductor así que si estás pensando en cambiar tu carro o comprar uno por primera vez yo estoy segura que el nuevo Kia EV6 con funcionamiento 100% eléctrico va a ser una excelente opción para ti por eso te invito a que pases por Southday Kia donde te va a asesorar un equipo especializado para contestar todas tus dudas y para que te acompañen durante todo el proceso por eso y mucho más Southday Kia es tu mejor opción y si quieres más información visita la página web SouthdayKia.com Ustedes con su experiencia que han trabajado con cualquier cantidad de mujeres y hombres también por supuesto pero me refiero más a las mujeres ¿qué es lo que más nos limita? o sea ¿con qué es lo que más luchamos en la vida? bajo una mirada colectiva digamos no genérica yo creo que muchas veces lo que más nos limita es nuestra necesidad de pertenecer porque generalmente si te das cuenta en esta realidad o sea el 99% de la gente les gusta sufrir le gusta yo lo veo conmigo por ejemplo muchas veces no quería crecer por no dejar a mis papás por ejemplo o por no estar cerca de la gente que amo pero que igual es muy limitada o muy y entonces muchas veces nuestra necesidad de como ser como la o sea ser normal y ser como la mayoría de las personas porque claro o sea como o sea yo sé que parezco loca o sea si salgo al mundo decir ¿qué más es posible? dicen esta vieja que se metió sí claro porque en esta realidad es como todo está mal tienes que encontrar un problema de todo entonces como esta necesidad de no ser juzgado por los demás ay ¿cómo vas a estar en qué más es posible que no ves cómo está el mundo? es como claro si yo elijo estar en qué más es posible soy una invitación para que más personas funcionen desde el mismo lugar y creamos más más posibilidades ¿no? pero esta necesidad de de pertenecer y que no te juzguen para mí es de las cosas que más te limita porque ¿cuántas cosas haces porque no te juzguen? uff es más o sea hasta no sé cuánto por ejemplo ahorita estoy pensando como en el tema del covid yo muchas veces me puse la la esta para que no me juzgaran no por otra cosa entonces ¿cuántas veces dejas de hacer o no hacer? para que no te juzguen sí bueno más allá de la máscara que dice que te protege ¿no? de alguna manera ¿no? claro sí pero justo era como principalmente no quiero ser juzgada o sea sabes si se te olvida lo que sea lo primero que te pones a pensar es como me van a juzgar si no me la pongo eso crees que es lo que más no limita el miedo a que no juzguen obviamente tú mismo pero para mí sí es de las cosas que porque también el el que te juzguen o sea es tan profundo porque muchas veces quieres como ser buena ¿me entiendes? o ser bueno y ser lindo el debe ser claro es que el juicio implica como todo eso y es mucho eh sí satisfacer a otras personas igual es parte de lo mismo para mí en lo personal es lo que más he visto que me ha limitado ¿en tu caso Regina? yo creo que es el no conocernos el no conocer en verdad qué es la mente cómo funciona nuestra mente qué son las emociones cómo funcionan las emociones qué es nuestra conciencia quién está percibiendo quién está escuchando quién se está cuestionando en este momento creo que cuando tratamos pasamos la vida en la escuela y todo aprendiendo todo de las cosas externas de los fenómenos que aparecen pero muy poco volteamos a ver y quién lo está percibiendo quién lo está viviendo ¿por qué nos costará tanto vernos a nosotras mismas? está demasiado cerca está demasiado cerca y venimos de una cultura donde no no es importante o no ha sido muy importante el el voltearte a ver y eso lo digo una y otra vez no hacemos yoga no meditamos para mejorarnos lo hacemos para conocernos y para conocernos a profundidad o sea conoces a profundidad en verdad quién eres y conoces también como todo esto que está opacando quién eres todas estas creencias limitantes y hábitos y emociones y ña 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 pero entonces cuando verdaderamente empiezas a mirar hacia adentro y a reconocerte es como la herramienta desde la cual puedes pues desvanecer todas las demás todas las demás creencias limitantes sí y bueno dando una más práctica y mundana ajá yo creo que es el creer que necesitamos una pareja ajá no que pasa un hombre nuestro príncipe y ahí vamos así en bandeja de plata entregarle toda nuestra energía vital así ahí está la felicidad ahora sí ahí va hoy leí un tuit que dice cuando me enamoro es lo mejor que le puede pasar a la otra persona y lo peor que me puede pasar a mí ajá que fuerte pero es eso es cuando te enamoras y le das todo de ti a la otra persona ajá creo que eso también que creemos que como mujer ahí está nuestro valor ajá nuestra felicidad y entonces ahí pasa uno y decimos ahora sí este este aquí está todo claro bueno porque si parte de esas creencias limitantes es eso ¿no? que te tienes que validar a través de una pareja sí y que sin una pareja no eres feliz cuando en realidad ahí pueden haber muchas cosas que están pasando que no sabes estar sola o te da miedo estar sola ajá sí puede ser ¿qué dices tú Erlín? mira la verdad es que eh me gustaría como compartir otra cara de la moneda sí claro tampoco pero eh sí es verdad que nosotros de acuerdo a lo que podemos hacer consciente podemos elegir como mujeres cómo queremos actuar hoy pero no podemos negar que ha habido sistémicamente toda una tendencia a sobajar y limitar el valor de la mujer por cientos y cientos de años y eso nos afecta considerablemente o sea si yo lleno mi casa de comida chatarra y quiero eh estar en línea es una gran trampa que me estoy poniendo porque está en el ambiente o sea digo ahí a lo mejor depende de lo que yo elijo eh comprar ¿no? sí pero sistémicamente en términos de la mujer en donde la mujer se tenía que disfrazar de hombre si quería ser escritor o cambiarse el nombre para publicar un libro o ir a la universidad disfrazado de hombre o no podían votar o sea son mensajes o en las religiones en la mayoría el rol de la mujer es un rol absolutamente secundario y realmente eso tiene un impacto muy fuerte en las creencias de las personas ahora ¿qué es lo que nos toca hacer? nos toca eh realmente entender esto que no se digiere fácil y nos toca decir bueno ¿ahora qué hago yo? leí una vez un discurso que alguien dio en la ONU que decía o sea las mujeres somos madres ¿no? en general de todos los hombres y mujeres del planeta ¿por qué se perpetúa? de verdad ¿por qué se perpetúa esa denigración digamos de la mujer? ¿cómo como mujeres? ¿cómo como mujeres? de alguna manera tomamos un rol que tampoco ayuda a cambiar las cosas y ahí viene lo importante o sea ¿qué está sucediendo hoy? ¿y qué puedo hacer diferente? y hacerlo ¿no? y pagar el precio y algo que también se me quedó grabado en algún momento con Margarita Zavala estuvo dando un discurso a mujeres ella no sé si ella fue candidato para presidencial para México ok y ella dijo o sea las mujeres no nos sentamos en la mesa y lo mismo dijo no me acuerdo Sharon su apellido de Facebook que dijo las mujeres tenemos Sherry Sandberg perdón tenemos que tomar nuestro lugar en la mesa si no nos sentamos en la mesa si tomamos el asiento de atrás nada va a cambiar y así sentirnos capaces y es aventarnos y es el que probablemente los hombres van a tener más tiempo al aire que las mujeres porque esa es una constante que se ha medido en cuestiones de liderazgo y demás los hombres hablan mucho más tiempo en las juntas que las mujeres y tenemos que empezar a alzar la voz y tenemos que empezar a actuar tú hablabas del actuar tenemos que empezar a actuar diferente y y ver cómo impactamos ese contexto y que estamos creando de realidades distintas para perpetuar o no ese rol de la mujer en nuestros tiempos porque yo creo que nos acostumbramos es apagar un poco nuestra luz para que el otro brille para no incomodar ser un poco promedio a veces para para no ser la que hago en la fiesta no sé si les ha pasado no no ser más chistosa que el otro no ser no hablar más que el otro pero no es porque uno decida eso sino porque es inconsciente y uno que uno que da dice que brille más él y uno no y eso es algo que también tenemos que romper creo que hay una palabra mágica en todo esto que es cuestionarnos todo todo mira nosotros a veces repetimos hasta frases que no sabemos ni qué significan yo el otro día puse un post que decía de lo bueno mucho porque quién fue el que dijo de lo bueno poco pero ven acá quién lo dijo tuvo que haber sido un hombre qué sé yo quién lo dijo no para echarle tierra al hombre pero digo ese es el poder de cuestionarnos que a veces o nos da flojera o no estamos muy conectadas con la conversación o con nosotras mismas y no llegamos a cuestionar lo que decimos cómo actuamos qué estamos haciendo sabes que ahorita que hablarle o sea si es cierto me recordé muchísimo que yo estaba segura que yo no me podía mantener a mí misma no era que no pudiera trabajar o sea sí creía que a lo mejor podría ser maestra de escuela o trabajar en algo y apoyar a la casa pero yo no creía que yo me pudiera mantener completamente como mujer y estaba tan metido en mí no y de repente digo afortunadamente viajé siete años tuve muchas amigas suecas danesas alemanas que me fueron también como ayudando y empecé a reflejarme y a darme cuenta cuánto adentro de mí tenía este chip y de repente pum embarazada mamá soltera y este miedo tan grande que tenía no me puedo mantener solo y siempre buscaba como hombres así como reyes que me sostuvieran por favor rescátame y fue de no manches me tengo que rescatar a mí y a mi hijo y mantenernos y hacer todo y claro que he podido pero el miedo que tuve que atravesar no y la creencia que estaba tan arraigada en mi decir si puedo trabajar pero eso de mantenerme como pagar mis impuestos y un día comprarme una casa o sea en serio todo yo y cuando gané mi primer millón fue de o sea no lo podía creer pero si es cierto está muy por lo menos en mí lo veía estuvo muy fuerte irlo quitando creo que también tiene que ver que en qué nivel de supervivencia estás porque tienes para lo que te alcanza hablando o sea no estoy hablando de dinero sino a mí antes no me alcanzaba para tener no sé como el novio que tengo ahorita y conforme más consciente eres y más trabajas en ti más te alcanza porque antes entonces elegía a los hombres como sí o sea abusivos lo que sea y entonces como que justo esto que vas desbloqueando los niveles y a mí también me pasó como como a Regina o sea que yo no yo no creía que era posible o sea yo no es que igual no es que no quisiera trabajar es que yo creía que no no podía que igual necesitaba un hombre o un papá este millonario o alguien más y y entonces cuando estamos como en supervivencia que es como cuando vives en esta en estos pensamientos carentes porque claro mis papás todo el tiempo hasta la fecha a veces están en supervivencia y entonces es como salirte de ahí y empezar a elegir diferente y es paso a paso o sea no es de la noche a la mañana o sea porque a mí hasta todavía me pasa cosas del siguiente nivel que digo igual y no puedo y digo no si voy a poder porque he podido hacerlo pero es pero por ejemplo lo que tengo hoy en día igual y hace un mes no sabía que era posible entonces vas como como trabajando para que para poder ver más y entonces creas más claro porque es infinito este tema exacto del crecimiento personal del desarrollo humano la evolución el conocerse uno nunca termina de conocerse exacto o si no no definitivamente no si porque uno va cambiando se te van presentando cosas en la vida este a quien se lo escuché yo escucho tantas cosas pero decía ah no a Enric Corvera que es el papá de la vibrona emoción que él decía que uno se conoce a través de las otras personas y me pareció súper poderoso porque en el momento que tú te consigues a otra persona siempre va a ser un reflejo de ti y tú un reflejo de esa persona entonces eres mucho más consciente de la manera como te relacionas sea que te caiga bien o no esa persona sea que te está haciendo la vida imposible o no tú te estás conociendo a través de él cómo reaccionas cómo te ve la otra persona es duro en algunos casos pero en otras también te facilita el camino hacia ti verte a través de la otra persona no sé si me explico exactamente miren yo no sé si ustedes quieren ahora hacer sus preguntas Valentina tenía como un micrófono por ahí este si quieren ir más específico aprovechen que están estas grandes invitadas acá en defensa propia que que nos abren camino yo creo que cuando nos juntamos nuestras voces nuestras visiones al final todas queremos lo mismo ¿no? vivir una vida con mayor felicidad sin estar esclavas de nuestra mente y nuestros pensamientos y poder darnos cuenta que podemos cambiar nuestra realidad lo que pasa es que no sabíamos no sabíamos y por eso yo a este espacio le doy tanto valor y le seguiré dando porque descubrimos cosas que antes no teníamos ni idea y lo teníamos al lado al lado lo que pasa es que no era tan fácil saberlo o escucharlo así que tú sabes que yo a mi próximo show y se los voy a decir la que se copia la voy a ir a buscar a su casa que se va a llamar ¿alguien tiene alguna pregunta? porque todo el mundo se queda callado y es perfecto por empezar a hablar ¿no les parece? ¿no les parece una buena idea? bueno, yo solamente compartiendo hola hola es posible que las creencias limitantes yo las aprenda y las tenga desde antes de nacer desde antes de nacer bueno yo pero me voy a escuchar controversial puedo ser la idea es que te escuches como eres lo que yo he visto es que sí porque hemos vivido miles de veces si quieres escuchar más de esta conversación vea en defensapropia.com en el botón de comunidad vas a poder ver las diferentes maneras que tienes de unirte a nuestra plataforma para que veas contenido exclusivo de este episodio En Defensa Propia fue presentado por South Techia En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta con música original de Pararrayos Estudios yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia ¿Benios? ¿Cierto?